Bueno, vamos a recibir, como siempre es un gusto convocarlo y tenerlo un ratito con nosotros en la radio, Alcides Calvo, senador provincial por el Departamento Castellanos. Alcides, ¿cómo estás? Te dejo un abrazo grande. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están en la audiencia? ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estamos. Bueno, Alcides, a ver, te convocamos para hablar de algunos temas provinciales y algún departamental también, teniendo en cuenta un poco todo lo que ha venido aconteciendo en la legislatura. Y bueno, de alguna forma también queremos conocer un poco tu opinión, de alguna manera, con respecto a este proyecto de ley Pymes Santa Fecinas, de esta revisión para un mejor desarrollo productivo, teniendo en cuenta lo importante que son las Pymes para la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, es así. Bueno, la verdad que es un proyecto que nosotros, bueno, se incorporaron para varios proyectos más. Uno era de mi autoría, que había ya tenido media sanción, que estaba en diputado. Bueno, luego llega un proyecto del Ejecutivo, y bueno, donde tiene tres partes fundamentales. Uno, el tema de tratar de juntar o de reunir fondos para el desarrollo productivo, para la preinversión a través del mercado de capitales, a través de garantías recíprocas, o la emisión de bonos, o un fideicomiso. En segundo lugar, es lograr un incentivo a la actividad productiva, a la cadena de valor, con, bueno, aportes no reintegrables o bien concretos a tasas subsidiadas. Y el tercero es, bueno, los beneficios impositivos, y en ese aspecto está un incremento relacionado a lo que es la reforma tributaria, ¿no? O la futura reforma tributaria que está queriendo impulsar el Ejecutivo Provincial, o que está queriendo impulsar el Frente Progresista, y donde, bueno, esta ley Pymes trataría de atenuar esa mayor presión tributaria impositiva, ¿no? Así que, es una medida que nosotros hemos analizado muy profundamente, principalmente a los senadores justiciaristas, que le hemos dado, bueno, sanción, y como esto tenía modificaciones, que es lo que yo te dije anteriormente, bueno, vuelve a la Cámara de Diputados de la Provincia. Así que, pero bueno, tiene esos tres conceptos que, bueno, vienen a buscar un poco de darle ese acompañamiento que necesitan las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y principalmente, en lo último, en el tributario, con este gran aumento que se le quiere dar a los impuestos, principalmente lo que es ingreso bruto, y bueno, esto es un poco lo que vendría a atenuar, por lo menos, para este año y el año que viene, ¿no? El tema tributario es, de alguna forma, muy importante, ¿no? Bueno, vos hiciste hincapié también puntualmente en esto, que de alguna manera, sin dudas, es interesante poder profundizarlo y enmendarlo de alguna manera para bien, ¿no? Sí, sí, es así, y bueno, en ese aspecto vamos a seguir analizándolo. El día miércoles nos vamos a reunir los equipos técnicos de los senadores del justicialismo, y bueno, también vamos a invitar a los técnicos del Ejecutivo Provincial, del Frente Progresista, y en ese aspecto, bueno, lo que queremos, vuelvo a recalcar, es analizar los distintos pedidos de incremento de impuestos, prisiones de ingreso bruto, que ha planteado el gobierno de Miguel Lifshin, y bueno, ver de qué manera estos tienen que estar atenuados bien, con una disminución que le vamos a hacer a lo que está pidiendo el Ejecutivo Provincial, sino, otra vez, aplicándolo, incorporándolo a lo que la ley pide, ¿no? Entonces, en ese aspecto, también hay que poner la mirada muy importante de lo que es el postimorguerio urbano y rural, porque se prevén grandes aumentos, máxime que se cambien los criterios de evaluación, así que bueno, nos queda una linda semana de mucho trabajo, y en ese aspecto, bueno, nosotros estamos en Rafaela, pero ya a partir de mañana por la tarde ya vamos a estar por Santa Fe, organizando toda la actividad de martes, miércoles y jueves, y viendo a ver si hay una posibilidad de tratamiento. Alcides, ¿qué te quedó, a ver, como análisis propio de lo que, de alguna forma, pudiste realizar, con respecto al tema consenso fiscal en la provincia de Santa Fe? Y, bueno, son decisiones muy difíciles que tomar. Nosotros, ante la alternativa de que el gobernador haya firmado este acuerdo con el gobierno nacional, eran grandes los perjuicios, principalmente con municipios y comunas, que no iban a recibir muchos fondos, desde el fondo federal salida, el gobierno provincial no iba a recibir el monto para equilibrar la caja de jubilaciones. Bueno, hay un sinnúmero de cuestiones que ante la firma de este consenso fiscal iba a complicar mucho al poder público, no solamente provincial, sino a los municipios y comunas. Entonces, en ese aspecto me parece que no era mucha más la alternativa que podíamos plantear, y en ese aspecto por eso hacemos mucho hincapié en el tema de estos proyectos, de la ley PIME, de la reforma tributaria, teniendo en cuenta que ya prácticamente era un hecho consumado, lo que había hecho el gobernador Lichín, bueno, no nos quedaba mucha alternativa, entonces en ese aspecto se ha quedado acompañada. Sabemos que muchos senadores no estaban muy convencidos de que tenga el menor efecto posible. No te puedo, o no puedo obviar de alguna manera, el tema lácteo en el departamento. ¿Cómo está todo? ¿De qué manera podés describir de alguna forma también la situación en esta parte del 2018? No, tal vez distinto a lo que se planteó el año pasado, bueno, ahora está en la vereda de enfrente, digamos, necesitando agua, pero hídrico en este momento, pero no lo quiero plantear como una cuestión de máxima necesidad, solamente, bueno, hay un faltante, y en ese aspecto, bueno, sabemos muy bien que hoy el presidente se iba a reunir con la cadena láctea para ver de qué manera, de una vez por todas, el gobierno nacional le da la oportunidad a un sector de mucha riqueza, pero también de mano de obra, ¿no? Entonces, ojalá que entienda y que yo creo que el gobierno nacional, y esto no nos intubo en el tema de la provincia, es el que tiene la posibilidad de poder hacer frente a esta situación, y ojalá que así sea, ¿no? A partir de la semana que viene, en los próximos días, ya tomando una decisión al respecto, ¿no? Yo creo que hoy estamos viviendo desde hace varios años, no quiero decir que ni uno ni dos años, la lechería a nivel país realmente está notando toda esta situación, así que bueno, ojalá que así sea, que podamos recomponer la situación. Te lo pregunto porque sé que trabajás en el tema, estás en el tema, y bueno, te has preocupado permanentemente, y es una cuestión tan importante, yo lo pregunto siempre, o de vez en cuando, cuando charlábamos contigo, porque realmente necesitas ser encaminada de una vez por todas, ¿no? Sí, no lo dudo, y usted sabe muy bien que es uno de los sectores donde genera la mayor cantidad de valor agregado, ¿no? Desde los empleados que trabajan, desde el productor, desde el dambero, y de todas las actividades conexas que tiene, ¿no? Muchas actividades que, desde el alambrador, desde el que genera los alimentos balanceados, desde el que trabaja en la parte veterinaria, el asesoramiento de un ingeniero agrónomo, el que vende las semillas, el que trabaja el campo, bueno, son innumerables, ¿no? Lo que genera la actividad láctea, pero bueno, muchas veces no se llega a entender esto porque, bueno, ojalá que lo que se planteó el 3-7 de la Nación, ahora lo podamos hacer realidad. Un año con distintos temas y muy importantes cada uno de ellos, digo, de los que se puedan tratar, de los que están en la mesa y, de alguna forma, los que se van a ir definiendo con el correr de los meses en este 2018, ¿no? Sí, sí, no lo dudes, sí, viste, y bueno, ojalá que sea un año totalmente distinto, no es un año electoral y donde, bueno, se puedan dar algunas soluciones que se vienen postergando al tiempo, ¿no? Principalmente en el sector productivo, donde, bueno, estamos viendo muchísimo, muchos déficits y acá en la zona nuestra con ya pérdida de fuentes de trabajo, con algunos despidos, con principalmente el personal temporario que ya no va a trabajar más, así que en ese aspecto creo que nos queda mucho por hacer. Te iba a preguntar, ¿te preocupa el tema laboral y el tema tarifario también? Sí, no, no lo dudes. El tema tarifario es uno de los temas, pero principalmente que va para las pequeñas y medianas empresas y también para... de carácter familiar, ¿no? Y esto yo creo que está totalmente encadenado de una cosa con la otra, ¿viste? Así que, bueno, ojalá que esto lo podamos superar pronto. Te dejo un abrazo que seguramente nos vamos a reencontrar en los próximos días para seguir charlando temas de actualidad. Gracias como siempre, Alcides. Bueno, gracias a vos y un saludo para todos. Hasta luego. Y bueno, muy amable. No, por favor, hasta luego. Alcides Calvo, senador provincial por el Departamento Castellanos.